hola acuario bienvenido a esta lectura de tarot amor vamos a descubrir qué va a estar sucediendo entre tú y tu persona especial en este mes de noviembre de 2022 profundizaremos en pensamientos sentimientos y descubriremos cuál va a ser el rumbo de la conexión en este mes de noviembre pero antes de comenzar gracias por estar aquí agradezco infinito tu comentario tu like cada suscripción porque sin duda me llena de energías para continuar absorbe esta vibración amorosa te quiero muchísimo recuerda que esta es una lectura general así que atrapa los mensajes que son para ti y libera lo que no esta lectura es para acuario solar ascendente venus o lunar puedes ver el signo de tu persona de interés ten en cuenta que la lectura puede ser espejo acuario esperando alumbrar un poquito de tu camino y vamos a comenzar dejando que este poderoso oráculo se exprese libremente con un mensaje respiramos profundo comenzamos bueno qué hermosa carta la carta del dar y recibir mira tú puedes haber sentido acuario que te entregabas mucho que dabas mucho ponías mucho esfuerzo en alguien y no recibías lo mismo pero esta carta ya nos está anunciando que vamos hacia un momento donde todo entra en un equilibrio y donde esa persona puede estar abriendo su corazón para comenzar a entregar o poner esfuerzo en la conexión porque aquí ha habido un claro desequilibrio pero esta carta viene a ponerlo todo en orden y fíjate que hay algo que que siento que nos puede estar sorprendiendo en este mes de noviembre ese número 9 nos está hablando del final de una etapa y en el inicio de una nueva y el color rosa de la imagen es un color un color que representa el amor así que siento que puede ser un mes bastante romántico no me quiero adelantar vamos a ver ahora qué nos dice el tarot pero desde luego ya es una carta muy bonita donde vas a sentir que esa persona también pues va a comenzar a acceder en la base la carta de la paz bueno qué bonita porque la carta de la paz con número 5 ya nos habla de cambios importantes sobre todo porque se ha preparado una especie de terreno para que todo comience a crecer todas esas semillas que hemos ido plantando no van a caer en saco roto aquí es un momento donde se van a recoger los frutos y sobre todo la carta de la paz me habla de un periodo de mucha tranquilidad y donde puede haber también una reconciliación vale para algunos de vosotros esto puede simbolizar con mucha fuerza una reconciliación las aves son mensajeros tanto siento que aquí viene algún tipo de noticia incluso algún mensaje que ha estado guardado durante mucho tiempo que tal vez no había sido el momento de expresar y bueno pues las palomas la paloma blanca representa también el símbolo de paz no así que viene un periodo de apertura de cambios muy positivos cambios que van a ir llegando de una forma suave pero muy en positivo y sobre todo un terreno de prosperidad para para que las cosas realmente si es un amor de verdad es un amor verdadero esto está destinado a avanzar además esa carta de la paz para mí representa también la paz que os aportáis el uno al otro cuando estáis cerca cuando vuestras energías están cerca realmente se siente esa sensación no vamos ahora con el tarot y vamos a chequear las energías actuales y también vamos a ver con unas pinceladas del pasado reciente vamos allá bueno ya se ha querido manifestar una carta que es la carta del carro y esta carta me dice que no dejéis de pensar en uno en el otro puede ser que ahora mismo estéis algo distantes desde luego sí que veo como las ganas de avanzar voy a sacar ahora una carta más para poder tener más información a ver digamos en que con qué carta se aspecta al lado justicia guau mira desde luego son cartas que me dicen hay alguien que quiere reaparecer en tu vida para mí esa persona quiere aparecer en tu vida o puede ser también acuario que tú hayas pensado a reaparecer en la vida de esa persona vale porque son las energías de la conexión algo se está poniendo en equilibrio seguramente estamos avanzando hace un momento fuerte porque ten en cuenta que son dos arcanos mayores cuando hablamos de un momento de mucha fuerza para el amor y donde pueden estar viniendo cambios muy positivos en algunos casos puede hacer que tú ya hayas tenido noticias de esta persona carta de la luna otro arcano mayor tres arcanos mayores y estamos en un momento importante vale bueno si tú no has tenido ningún contacto de esa persona que en algunos casos has podido tener un contacto con la intención de una oportunidad o de una reconciliación si esto no se ha dado todavía es una intención que existe ya en este vínculo en este momento presente existe esa intención si no se ha dado ya si no se ha manifestado porque en algunos casos se ha podido manifestar carta del carro pensáis mucho el uno en el otro todo el día 24 7 ahora la justicia ya es una carta de acercamiento todo se pone en equilibrio es una carta que nos traslada a la al momento de la paz que es lo que vamos a estar viviendo en primer lugar a nivel individual cada uno es como si ya la inestabilidad se hubiese equilibrado entonces cuando estamos en un momento inestable es muy difícil que la comunicación con el otro pueda ser puede ser fluida o que podamos avanzar porque al final si estamos uno de los dos está inestables acaba generando un bloqueo pero cuando todo está en equilibrio tu energía como la de esa persona pues es ahí cuando las cosas pueden comenzar a fluir cartas de la luna todavía hay confusión aquí porque no sabemos hay algo que no está definido en este amor y hay una falta de compromiso hay algo que no se ha concretado pues que no se ha concretado pero es verdad que la luna me dice que estáis muy conectados a nivel psíquico o que estáis soñando mucho el uno con el otro entonces tanto el carro como la luna son cartas de fantasear soñar imaginar muchas cosas vale y ya hay un terreno que se está preparando a nivel a nivel energético o sea el universo prepara algún tipo de sacudida fuerte aquí porque se está preparando en este momento tres de copas tres de copas hay sentí hay muchos sentimientos por parte de los dos incluso haber sentido que es un amor que ha sido enviado no por la justicia divina hay sentimientos es verdad que me ha parecido muy fuerte como si ya se hubiese dado alguna reconciliación vale porque estás una carta de como de alguien que quiere recuperar un amor vale o bien tuvo esa persona uno de los dos ha hecho un movimiento y si no ha pasado es algo que se siente muy marcado en la energía por tanto podemos estar avanzando de que de cara a este mes de noviembre pues suceda aquello que estamos manifestando con fuerza vamos ahora los pensamientos de esa persona vamos a ver cómo percibe la conexión cómo te está percibiendo a ti bueno ya han querido caer dos cartas carta de la emperatriz que para mí es como te está percibiendo esa persona en primer lugar eres todo lo que siempre ha soñado imaginado esta persona vale cuando aparece la carta de la emperatriz es como no veo ningún ningún defecto en esa persona muy por el contrario en este momento lo que siento es que me intimida puede ser que incluso intimides a esta persona la intensidad de lo que siente puede intimidar porque te veo una persona bueno pues una persona como tú eres no pues con carácter una persona muy sincera también muy perseverante que sabe trabajar por lo que quiere una persona absolutamente brillante no es como te ve con ese brillo y ahora es como si esta persona sintiera que tú estás en un momento de empoderamiento que incluso puedas tener más opciones en el amor esta persona ve como incluso a veces piensa que no tal vez no ha sido suficiente para ti o que no es suficiente para ti eso esconde fuertes inseguridades esta persona hay como inseguridades en él o en ella el 6 de espadas nos habla de un cambio de actitud con respecto a ti sobre todo un cambio importante por eso esta carta de la figura de la imagen está mirando a la emperatriz vale está con los ojos puestos en ti yo no sé si tal vez esta persona si ya habéis contactado puede ser que ya haya sabido de ti con lo que sabe de ti o las conversaciones que ha tenido contigo ya es alguien que está percibiendo pues ese brillo especial no y por eso no deja de pensar en ti hay nostalgia añoranza ahí constantemente recuerdo tuyo pero para los que estéis en un contacto cero desde luego es alguien que ahora mismo o sea hay una fuerza hay un enfoque hacia ti brutal y que te echa de menos muchísimo y está habiendo cambios sobre todo alguien que quiere romper puede hacer el hielo contigo o remueve o remover alguna situación que ha estado muy estancada justicia interesante que se manifieste la justicia aquí ya es como quiero una reconciliación quiero solucionar las cosas con acuario o sea está en su mente y aparecen las energías del vínculo o sea claramente y además es una carta que trae paz trae paz y trae también verdad así que momento de vamos a ser sinceros uno con el otro tener una conversación honesta y que nos pueda llevar a solucionar algunas cosas claramente para mí hay una persona que se quiere reconciliar con diego 6 de pentáculos total total porque esa es como la carta del dar y recibir que aparecía en la carta oráculo 6 de pentáculos es precisamente qué que equilibremos esa tendencia a que uno ha entregado mucho más que el otro y si esta persona no terminaba de abrirse al vínculo pues con estos cambios que están sucediendo el 6 de pentáculos me dice que es alguien que quiere dar a la relación darte a ti entregarte a ti lo quiere hacer además fíjate en la imagen es alguien que está en un momento bastante soñador e idealista contigo imagina muchas cosas pero muchísimas o sea su mente es como dar muchas vueltas pero fíjate que impositivo en este caso porque solo tenemos una carta de espadas en la posición de la mente por tanto es un augurio positivo puede hacer que esta persona en este momento esté muy centrado centrada en el trabajo en lo profesional también haya tenido ahora como mucho enfoque en este terreno en la base caballero de pentáculos alguien que viene con un ofrecimiento humano es verdad que pueda ser que sea una persona que le esté dando muchas vueltas a cómo acercarse a ti vale porque es una energía algo lenta pero que quiere hacerlo y que quiere traer el ofrecimiento para mí es muy clara tu lectura vamos ahora a su corazón vamos a ver qué está sintiendo 7 de bastos protege su corazón protege su corazón porque tiene miedo a amar mira está quedando justo debajo de la carta de la emperatriz tiene miedo a dejarse llevar contigo tiene miedo a amar te ve como demasiado para él o para ella siente que se abre su corazón y lo entrega tú le puedes hacer daño porque se va a sentir vulnerable va a sentir si entrega todo va a sentir que está como muy expuesto y muy vulnerable a sufrir porque hay sentimientos y sobre todo porque te percibe de una manera tan idealizada que eso puede penalizar al vínculo porque al final es alguien que está protegiéndose está poniendo barreras al amor está tratando de no dejarse llevar porque es una persona que cuando está cerca de ti la intensidad que le provocas es fuerte ahora su manera de protegerse es resguardando su corazón resguardando su corazón ahora tú has tú la has tocado y ese es el punto es que tú has llegado a tocar su corazón pero de una manera muy intensa este es un mensaje puntual para algunos de vosotros pero sí que siento que en algunos casos puede haber personas metidas en la conexión y no sólo me refiero a algún tipo de triángulo amoroso que también podría ser y creo que atrape sólo este mensaje si va contigo pero también como energías tóxicas tal vez personas que no han querido que estuvieseis juntos y a partir de ahí ha habido como bastantes obstáculos o dificultades para que este amor pudiera fluir pero si este mensaje es para ti lo vas a saber o sea que lo vas a atrapar porque tú eres consciente de esto 8 de pentáculos es una carta de cambio positivo mira me gusta mucho porque fíjate en la imagen ese principito está como trabajando en la tierra verdad trabajando en la tierra y sobre todo nutriendo esa rosa esa rosa que representa ese amor por ti por tanto ahora mismo hay alguien que pese a que ha estado protegiendo mucho su corazón y que hay un profundo miedo a dejarse llevar o amar también es verdad que siente la necesidad de seguir alimentando este vínculo de seguir trabajando por el vínculo y de que haya un cambio cambio positivo nueve de bastos y nueve de bastos me hablan de un desafío para esta persona eres todo un desafío pero absolutamente un desafío también es una carta que me puede hablar de de un obstáculo o de una atadura que tenga esta persona pero esto quiero que lo adaptes a tu situación pero es verdad que el nueve de bastos me habla de como si esta persona tuviese un desafío que enfrentar antes de poder amar y darte todo vale así que su gran desafío eres tú en primer lugar pero también siento que pueda ser una persona que tenga que tomar una decisión y eso sea un gran desafío para esta persona porque tiene miedo mira amantes estás en su corazón con mucha fuerza carta de los amantes el hecho de que aparezca esta carta en la posición del corazón es el mejor augurio porque realmente es una persona que te ama y si has dudado por momentos de que esta persona te amara pues esta carta llega para confirmarte lo es una persona que te amo es una persona que tiene una conexión intensa contigo que además no deja de pensar en ti porque las cartas me lo dicen con mucha fuerza y que fantasea con el amor con la idealización del amor romántico y fíjate que aunque sea una persona que no te haya mostrado y como su faceta más romántica en algunos casos realmente esconde una persona muy romántica dentro y si estás esperando que esa persona tome decisiones porque sí que veo en algunos casos que tiene que hacer una lección y esto es lo que le está costando para mí esta persona ha elegido ya tiene claro lo que quiere en el corazón otra cosa es cómo lo va a hacer para resolver esta situación e ir hacia adelante en la base caballero de fuego fuertes impulsos de poder avanzar y de romper también con todo fuertes impulsos pues vamos a ver ahora acuario qué va a estar sucediendo en este mes de noviembre entre los dos vamos allá 5 de copas bueno de entrada es una carta que nos dice que no está todo perdido sobre todo para aquellos que arranquéis el mes con un poco de pesimismo pensando que bueno pues que esta persona nunca va abrir su corazón que al final pues nunca va a accionar o no va a tomar decisiones pero precisamente el 5 de copas es una carta que nos dice aquí no está todo perdido realmente hay más posibilidades de las que estamos viendo pero es verdad que podemos iniciar el mes con algo de nostalgia incluso un poquito de de tristeza o de estar un poquito como con las energías bajas es como si los sentimientos se agolparan en nuestra mente y en nuestro corazón tanto a ti como a esa persona pero se produzca como una especie de inacción mira la muerte la muerte trae una transformación incluso un cambio radical para mí es un vínculo que se ha estado transformando ya lleváis un periodo en el que este vínculo se ha estado transformando pero la muerte aquí puede estar anunciando un cambio radical vale voy a ver cómo se aspecta reina de espadas vale la reina de espadas trae mucha claridad por tanto podríamos hablar de un de un momento en el que dejamos atrás una confusión para avanzar a un momento de claridad pero también es verdad que si tú estás en un triángulo amoroso aquí veo una persona que puede estar dejando su relación yo no sé si tú sabes que tal vez esta persona pueda estar en una ruptura caballero de rey de pentáculos alguien que trae un ofrecimiento viene con un ofrecimiento y la reina de espadas te representa porque es una energía de aire realmente os veo juntos eh o sea aparece la pareja junta pudiera ser en algunos casos que estás lidiando con un signo de tierra no necesariamente también me aparecen más signos en la lectura como géminis escorpio libra muy marcado cáncer pero recuerda que puede ser cualquier signo porque tiene mucho que ver la carta astral pero os veo juntos os veo unidos os veo como con un acercamiento ahora voy a clarificar esto mira carta del juicio retorno o sea o esa persona vuelve a tu vida como te digo y para mí quiero una segunda oportunidad pero voy a clarificar esto clarifícame uy carta de el mago y la reina de pentáculos tomas de decisiones venga vamos a clarificar carta de la muerte clarifícame la muerte 4 de bastos o sea para mí hay un cambio bastante radical en la conexión en positivo fíjate que las cartas oráculo ya nos lo estaban anunciando o sea pasamos en algunos casos de un momento de ruptura o de sentir que todo está perdido directamente una reconciliación o un momento donde soltemos rencores y vamos a hacer las paces y entramos en un momento en un periodo feliz entonces ahí sobre todo para los que estáis en un contrato cero sí que veo como un cambio como un cambio radical y esta pareja junta más este cuatro bastos podríamos hablar de un encuentro y mira siete de pentáculos reconciliación clara para mí hay una reconciliación bastante clara aquí sí se dice copas hay un encuentro un encuentro y reconciliación la muerte simboliza el dejar atrás el contacto cero total puede ser que para algunos como decían antes en las energías hubiese sucedido ya hace unos días si esto no te ha ocurrido es la intención que está en el vínculo y es lo que va a pasar lo que estáis atrayendo reina de espadas clarifícame sobre todo esta reina de espadas es como que me hace para mí está representando tu propia energía vale representa tu propia energía y vas a estar en una energía bastante tranquila y bastante reflexiva con respecto a esta persona pero también es verdad que es una carta que que para los que estáis en un triángulo aquí veo que esta persona puede estar tomando una decisión sí porque hay una energía muy reflexiva con un 2 de espadas que es como tengo que tomar una decisión y estoy dándole muchas vueltas acerca de la decisión que tomar pero mira caballero de espadas o sea decido avanzar hacia lo que mi corazón me está pidiendo y romper cualquier tipo de vínculo que pueda tener porque además la carta del hierofante es una carta que también me habla de matrimonio puede hacer que en algunos casos estés lidiando con una persona casada vale pero atrapa este mensaje solo si va contigo vamos ahora con el cabal en el rey de pentáculos clarifican el rey de pentáculos reconciliación otra vez el siete de pentáculos quiere una reconciliación contigo claramente de hecho el rey de pentáculos fíjate tiene una moneda en la mano y un ramo de flores en la otra no te digo más y además este rey de pentáculos queda justo debajo de la carta de los amantes es decir alguien que muy conscientemente reconociendo ese amor avanza avanza entonces por eso las cartas también estaban anunciando un momento muy bonito para la conexión y donde esa persona va a dar y para mí la representación de ese rey de pentáculos con una moneda en la mano y el ramo con la otra es como vengo a entregar vengo a dar siete de copas vengo a que vengo a que sientas que mis energías están cambiadas y renovadas pero también a sentir la ilusión que tengo por ti en este vínculo sí 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 claramente de hecho el carro de nuevo se vuelve a manifestar y la carta del ermitaño que es como un amor que va a aparecer no para encender como el fuego la llama del amor para mí es clara tu lectura ahora voy a clarificar aún así la carta del juicio que me parece una carta súper importante qué es lo que trae esta segunda oportunidad al vínculo que el amor se haga más fuerte el amor se va a hacer más fuerte con la carta de la fuerza y sobre todo en un momento donde vamos siento una intensidad o sea es como hay un encuentro súper pasional estoy sintiendo como un abrazo eterno total bueno 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 mira y en algunos casos para los que estáis en un triángulo esta persona y yo siento que va a tomar una decisión y te lo viene a decir o sea una decisión muy pensada muy meditada pero que también es alguien que ha despertado y se ha dado cuenta qué intensidad de lectura bueno acuario pues ya sabes sea hay algo que se va a sentir al inicio del mes de noviembre como que no sabemos muy bien qué está sucediendo incluso vamos a sentir energéticamente que tal vez nuestras energías bajan y comenzamos a tener un poquito de confusión pero la muerte está anunciando ese cambio radical no cambio radical que vas a ver en esa persona pero también el estado de la conexión que cambia por completo vale vamos a irnos un poquito más allá en el tiempo con el normal el ramo pues otra de las cartas que nos habla muy en claro de un momento muy bonito de una reconciliación puede ser que esta persona incluso venga hacia ti con algún tipo de detalle de una persona bastante romántica y detallista en este en este momento hacia hacia ti hay una un cambio claro de rumbo y el ramo también representa el florecimiento del amor carta de del barco anuncia avances es decir a partir de este mes de noviembre y donde va a hacer un mes clave porque al final hay hay un evento como muy intenso que nos hace aperturar un nuevo ciclo de tranquilidad de paz y de cambio de cambio en positivo van a seguir habiendo avances mira mira hacia donde avanzamos hacia el sol florece el amor avanzamos con la carta del barco y avanzamos hacia el sol hacia nuestra felicidad incluso este es el sí rotundo a todo aquello que tú te has estado preguntando que tú deseas tomar a decisiones tomar a decisiones se aventurar a vivir ese nuevo comienzo de amor contigo lo va a hacer así que prepárate porque viene intensidad mira porque queda en la base la carta de la torre porque realmente había un vínculo que se ha podido romper por eso la muerte en este caso sí que está anunciando un cambio radical porque pasamos de una ruptura o de sentir que algo no había salido bien de que incluso habíamos perdido a de amor a que vuelva a florecer o renacer no pues vamos ahora con los ángeles del romance a ver qué mensajitos tiene para ti bueno fíjate la carta del flirteo flirteo porque viene un momento súper romántico y donde vuelve ese juego ese coqueteo el sentirnos como niños no es lo que vas a sentir porque es como una especie de reseteo de nuevo inicio en la relación donde volvemos a sentir pues la magia del amor las mariposas en el estómago así que estamos avanzando hacia un momento precioso y en la base mira mira esto me encanta nuevo amor nuevo amor alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva dentro acuario te acuerdas que te estaba diciendo veo una persona muy romántica de una persona súper romántica que viene con algún detalle se está despertando el amor está despertando el romance la imagen tenemos una figura que está arrodillada frente a otra entregando una rosa vamos para mí tu lectura es súper clara claramente esta persona viene a dar viene entregar y viene a amar acuario muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que puede aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persigas siempre con muchísimo amor perseida